La Asamblea Nacional del Poder Popular reiteró y su más firme rechazo a la presencia de Cuba en la lista del gobierno norteamericano de estados que supuestamente patrocinan el terrorismo. Al hacerlo, repudia los recientes intentos de políticos anticubanos de perpetuar esa calificación mediante maniobras con el Congreso de ese país, con propuestas legislativas dirigidas a maniatar la capacidad del gobierno para corregir la injusticia y reconocer la verdad, si esa fuera su intención. La Asamblea Nacional reconoce las múltiples declaraciones que reclaman a Estados Unidos poner fin a esa injusta designación emitidas por gobiernos de todos los continentes, así como agrupaciones internacionales y regionales. La declaración reconoce también el reclamo dentro de Estados Unidos por parte de diversos actores, incluyendo congresistas federales y estaduales.